hola esto cómo estás porque se me bien nos encontramos aquí en super mario all stars más super mario world y vamos a empezar a jugar de nuevo el mario el primero mario que salió vamos a crear un nuevo file así y comencemos nivel 11 vamos por acá cuidado con el gumba 20 gumbita morir agarramos aquí 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 agarramos el hongo salta aquí salta salta vamos more more salta no está aquí agarramos la flor de fuego para acá salta está verte estrella salta está se acabó la flor bueno la estrella y la flor también se acabó salta 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 no llegué aunque sea algo y listo nivel completado vamos a luna 2 y aquí vamos agarramos me ha morido ahí está agarramos el hongo ahí toma la mucha moneda no nos aú Au No puede Por acá, au Vámonos Se quedó ya, toma Vamos por aquí Por acá Toma Toma Salta Muy bien, ya sabes por acá Salta Salta Salta, muy bien Por acá Por aquí Y listo Muy bien Ahora hay que terminar este nivel Wui, wui, wui Wui Ay Ok Todo el tiempo que me sobró Salvamos Y continuamos con el nivel 1-3 Vamos No puede ser Ok Otra vez aquí Toma Salvamos Porque no quiero tener que repetir esa parte Y aquí no voy a sacar Esta Vámonos por aquí Por acá Y este es el final del nivel Sí Listo Nivel final De este mundo Salvamos Y continuamos ya con el nivel final De este mundo Para pasar al nivel Al mundo 2 Muy bien El castillo de pause Con cuidado Alto Alto Ahí No Salta Salta Ok Tengo el hongo Así que mi estrategia va a ser la siguiente Correr a más no poder Y listo Tirado a la lava ¿Qué? ¿Una bolsa? Ah Son hongo Gracias Mario Pero nuestra princesa Está en otro castillo Muy bien Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Si quieren más videos De Super Mario Bros Y pues bueno Nos vemos a la próxima